¡Suscríbete al canal! ¡Habéis empezado esta guerra! ¡Avales! ¡Vuestros petardos son una puta mierda! ¡Avales! 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 Acaban de escuchar nuestra alerta. ¡Bien! Vamos a ir a por ellos. Vamos a ir a por ellos. Vale, de momento llevo justamente un petardo. Mirad, es que están haciendo hoguera justamente ahí abajo. Vamos a ir con un poco de cuidado que como nos vean, nos van a querer tirar un montonazo de petardos. Pero es que, claro, nosotros nos vamos a defender de ellos. Y esto simplemente vamos a avisarles de que estamos presentes de que también tenemos petardos. ¡Está agustamente! ¡Está agustamente! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Ven! ¡Cómeme! ¡Corre! ¡Coral! ¡Calvo! 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 ¡Abre, abre! ¡Está viniendo! ¡Mira! ¡Está viniendo! ¡Mira! ¡Está vin favorites! ¡Sí! ¡ różiencia! ¡¡Toma! me quiere bombardear a ver que lleva más todo esto pita que te cagamos que se quiten el drag naro y los walner si no se los métodos aquí vais a flipar con lo que tenemos chavales pero vais a flipar yo lo único que digo es que tengo una batería de que dura 45 minutos tenemos fuentes tenemos de dos o sea pero nos hemos estado mil 500 euros en petarda nos hemos estado el 500 mil dos pavos que este dejo por tres mil tres mil euros estás gastado pues a ver a ver demuestra nada si no habéis hecho nada si no habéis hecho nada chaval los tiene guerra no si va así vale pues si queréis hacemos como rollo como en una guerra de verdad vosotros no dejáis de vuestra de vuestra casa y nosotros desde la nuestra parece bien y aquí cuánto que está la guerra de aquí a cinco minutos cinco minutos 5 minutos minutos 2 por antes prometo una vez que no venga no ya no 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 ¡Cuidado, chavales! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Están tirando petardos! ¡No paran de tirando petardos! ¡Flipo, flipo, 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 flipo! ¡Hala! ¡Os vais a cagar, cabrés! ¡Vamos! O sea, somos esta casa más esta casa contra todos estos. Chavales, hay que equiparnos a muerte. Os enseñamos lo que tenemos. ¡Bum! ¡Mirad todo esto! ¡Auténtica barbaridad! ¡Madre de Dios! Mira, voy a empezar tirando este, luego este, luego este, luego este. ¡Y luego este! Hay que hacer cosas bonitas. Sí, sí, sí. Tienes cuatro de golpe, así que exploten en el aire bonitos. ¿Sabes? Cosas que se queden flipando. Vale, Max, hemos comido. Tenemos una batería de 88 disparos. Tenemos esto, lo más tocho que hay ahora mismo, que dura cuatro minutos. ¡Tenemos tanques! ¡Galos, tanques! ¡Tenques! Tenemos también coches, coches. O sea, que esto... Mira, vais a flipar con esto. Nos están tirando petardos que ya han empezado. Mira, 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 el vecino, el vecino, el vecino que los quiere matar. Que los quiere matar el vecino. ¡Por qué me lo escuchan! ¡Hala, hala, empiezan! ¡Que empiezan! Mira, mira, flipa. Ahí detrás también lo están tirando, todo están tirando. ¡Están venidiendo, están venidiendo, están venidiendo! Vale, 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 vale. Vais a flipar, vais a flipar, pero vais a flipar. ¡Te hemos ido a dos, chavales! ¡Coger mecheros! ¡Coger mecheros, empiezo! Empieza, vente, vente. Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo ahí abajo. ¡Estáis muertos, chavales! ¡Franela, cuidado! ¡Que te tiro un petardo! ¿Dónde? Pues ahí, Franela ¡Franela, sal y tírales un petardo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Mira ese, mira ese! ¡No, no, 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 no! ¡Vais a morir! Pero ahí tira por muchos petardos Hay que pillar De hecho, de hecho, llevo uno en el bolsillo Así que hay que pillar de todo Hay que pillar de todo Hay que pillar de todo De momento se están retirando, chicos Se están retirando, se están retirando Y todavía nosotros ni hemos empezado ¡Calvo, ¿qué haces? Estoy preparado Pero seria, seria, ¿eh? Y nosotros, 100% Se la vamos a dar, Maximusquad Pero se la vamos a dar Con toda nuestra cartillería Quédanos hasta el final del vídeo De verdad, o sea, porque esto va a ser una auténtica locura Creo que nadie, nadie, nadie ha hecho una maldita guerra Contra sus vecinos de petardos De hecho, nadie lo ha hecho En plan, nadie es nadie Así que quédanos hasta el final del vídeo, Maximusquad Porque lanzaremos la batería más tocha De la más tocha De la más tocha del mundo Vale, nos acaban de tirar uno adentro Nos acaban de tirar uno adentro Nos acaban de tirar uno adentro, ¿eh? Sí, 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 y tanto ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Venga, que nos queman! ¡Ola, ola, ola! ¡Yo pensé que era así! ¡Venga, que nos queman! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Mira! ¡Están midiendo con bolsas! ¡Franeda, está! ¡Ola, ale, ale, ale! ¡Vienen todos! ¡Vienen todos! ¡Vienen todos, vienen todos, vienen todos, franeda! ¡Hay que sacar la artillería! ¡Uy, ya nos ha terminado el video! ¡Suscríbete a la de un pedazo de like! ¡Y compartidlo con absolutamente todos vuestros amigos! No estamos llamando la atención, ¿eh? Necesitamos algo más gordo Hermano, no te preocupes Porque eso, eso es mi especialidad ¡Suscríbete a la de un pedazo de like! ¡No! 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 ¡No me lo puedo diga la que él! No está ganando, 100% no se está ganando ¡Aguanta, por favor! ¡Oh, no, no, no! Hay un montón, hay un montón de petardos Necesitamos, franeda, necesitamos Necesitamos todos los petardos del mundo ¡Corre, franeda! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Aquí hay muchísima gente Aquí hay muchísima gente, ¿eh? ¡Dale, calvo, tira, 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 calvo! Me pensaba que esto era más espectacular Pero, ¿qué es eso? No, pero si eso ni... Esto no hace nada Pero si eso ni... ¡Corre, corre! ¡Traigo toda la pierna! ¡Ay, ay, ay, franeda! Ahí está, me gusta, me gusta, me gusta Necesitamos... Chicos, chicos, empezar a coger Empezar a pillar, empezar a pillar Empezar a pillar Tenemos muchísimos petardos aquí, ¿eh? Tenemos muchísimos... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué va el calvo? 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 o algo. Está igual, puede ser que se haya equivocado. ¡Vamos! Dejemos fiatar. ¡Mierda! Y seguir. ¿Y quién no quiere que se vaya en el video? ¡Que lo sabe! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Que empiezan! ¡Que empiezan! ¡Hola, hola, hola! ¡Chavales, hola! Después de una pelea épica. Necesitamos otro mechero, tío. Es que necesitamos otro puto mechero. Máximusquad, quedanos hasta el video del video porque esto solamente acaba de empezar. Y vamos a reventarnos. Máximusquad, ha llegado el turno de utilizar la fuente sin clic. Calvo, que te matas, Calvo. Calvo, espera. Es el momento de colocarla y que clipe. Vale, hay que meternos por el bosque. Hay que pillar petardos y vamos a meternos por el bosque. Vamos a meternos justamente por ahí abajo. Vamos a salir y vamos a meterle una fuente en su casa. O sea, si ellos vienen a por nuestra casa, nosotros tenemos que ir a por la suya. No es justo. Cien por cien, cien por cien. Hay que ir, hay que ir cien por cien. Pero la cosa es que tenemos que ir a escondidas al bosque. Que están justamente ahí. Y mirar como nos han dejado la maldita calle. O sea, con un montonazo de cosas. Mire, nos están tirando, nos están tirando petardos, Calvo. Cuidado. Vale, entonces lo que hacemos es, ahora mismo pondremos esto, la fuente en la curva para que nos vean. Nos escondemos. Y vamos a ver como lo accionamos. Vale, Maximos. De verdad, suscribíos al canal porque esto es un vídeo super mega ultra épico. O sea, de verdad que esto es una auténtica barbaridad. O sea, es que no he visto una guerra entre vecinos, entre peleas, entre petardados. Obviamente todo esto lo estamos haciendo con normas de seguridad y todo eso. En plan rollo, hemos pactado que no tirar petardos a un metro de las personas. Obviamente porque si no es algo muy peligroso y hacerlo siempre con un adulto como nosotros. O como ellos con el padre que les va controlando. Así que... Vamos a darle, vamos a darle. Es imposible que aquí nos vean. Es imposible que aquí nos vean. Vamos, Calvo. Voy, 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 voy. Ven, ven, ven. Máximo silencio. No nos puedo destruir. Silencio, silencio. Apaga el fuego, apaga el fuego. Están haciendo veras ahí. Calvo. Tienes que ponerlo tú, eh. Vaya, vale, vale. Está justamente ahí dentro, maravilloso. Esto es súper épico. Me siento como si fuera en una película, eh. Me están preparando otro ataque fuerte, eh. Coloca ahí. ¿No se les pega? No, no, no. Oye. No, 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 casi, no. Vamos. ¡¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Estos niños ya se están viendo! Se están reanulpando. ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Mira, la fuente. ¡Dónde va, luego! ¡Dónde va, luego! ¡Va, luego! ¡Dónde va, luego! a la gente no 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 ¡No, no, 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 no! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Está saliendo con casco para pegarla! Sí, 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 la va a intentar quitar. Mira, mira, se están reagrupando, se están reagrupando. Se están preparando, eh. Se están preparando, Matos. Nos pueda suscribirse al canal. ¡Hola, hola, hola! ¡Necesitamos por petardos! ¡Pos petardos, hay que ir a por petardos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! No para, no para, no para Calvo, corre por petardos Calvo, corre Que viene, que viene, que viene Calvo, calvo Toma, toma, toma Vale, vale, están rasgupando O sea, el padre les acaba de decir que se quedan todos en la casa Y que se están defendiendo justamente Se están defendiendo Pero nosotros vamos a ir a por más Y lo más importante es que vamos a plantarles una tranca Justamente aquí Una batería gigantesca Calvo No, mira, mira, mira No paramos con el ataque Me acabo de quedar solo Están tirando, no paran de tirar, no paran de tirar No paran de tirar Silencio, silencio Toma, toma, toma Sí, sí, sí Mira, mira, les he mencionado la casa de humo Vale, yo ahora sí que sí Tengo que ir corriendo Corre, corre, corre Van a venir por mí Van a venir por mí Van a venir por mí Me van a petar, me van a petar Me van a petar Ayuda, ayuda Ábreme, que vienen Es que van a venir en cualquier caso No, no, es que no paran Están preparando otro ataque Máximo Squad Vale, no me abre nadie No me abre nadie Me cago en la boca Hay un montonazo de humo Encima de su casa Eso está bien O sea, les hemos hecho un contraataque Súper bueno Pero es que claro Ellos van a intentar ir a por nosotros A 100% Voy a retirar Es hora de retirar Los últimos squad Chicos, por favor Abrirme, por favor Abrirme Me van a matar 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 Oye, oye, Santi, Dios Soy yo Soy el harta Soy el harta Soy el harta Soy el harta Por favor, abrime ¿Quién eres? Yo, 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 yo Calmo, calmo Soy yo Soy yo Diablo Diablo Chavales Diablo, chavales Buala, buala Tenemos muchísimos petardos Sí Chicos, hemos hecho un ataque de la parra Hay que hacer un ataque Muy bien, calmo Muy bien, muy bien Muy bien Hemos hecho un súper mega ataque Así que ahora hay que reacloparnos Y después volver a por ellos Vale, tenemos un montonazo de petardos Justamente aquí Hemos puesto de norma Que no se pueden tirar petardos Dentro de la otra casa, obviamente Ni cerca de las personas Chicos, recordad Eso está bien por seguridad Porque si no se puede liar Mucho Pero igualmente aquí tenemos Justamente dos de estos Y tenéis que traer los Ferraris Estos que habían, chicos Corre, Fran, mira Corre, que vienen a te contraatacar Que vienen a te contraatacar Se están preparando Mira, mira, están bien Están bien la curva Vale, sí, sí, están ahí en la curva Están en la curva Vienen a contraatacarnos Vale, los Ferraris Vale, escúchame Tenemos que pillar esta, eh Tenemos que pillar esta Que es la más tocha, eh Bro, píllalos ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Sí, sí, están viniendo He escuchado un sonido Que empieza otra vez La más alta, eh Ahí, ahí Coge esta Coge esta Que esta es la más tocha Qué noche Estoy flipando Me lo estoy pasando súper bien Pero cómo se están cendiendo Ojo Creo que están viniendo por nosotros La verdad que no estoy en una buena posición Aquí tenemos un poco petado La verdad que no tengo mecheros La verdad que no me esperaba Que pasara esto Yo pensaba que íbamos a tirar petados Pues nosotros tranquilos Aquí en casa Sin molestar a nadie Y de repente Nos hemos puesto a tirar petados Pero unos No sé Serán unas 10-15 personas La verdad Pero bueno Nosotros tenemos pirata y ni a buena De verdad Si todavía no os habéis suscrito No os habéis unido a la familia Más loca Y más Es que es un maldito videazo Suscribiros a canal Que es totalmente gratis Vamos camino a los 4 Malditos Millonazos De suscriptores Con vlog diario Todos los días Sin aburriros ni un maldito solo segundo 8.40 Absolutamente Todos los días Y vamos a empezar A lanzar la más tocha Quiero aclarar una cosa Y es que nada de esto Está planeado Chicos En plan Han venido los vecinos Por la cara Y se han puesto a tirar petados Delante de casa Ha sido una puta locura Pero bueno Pillo esto Tú pilla esta Y vamos para abajo Mira está la puerta abierta Está la puerta abierta Estará con lo fuera A ver yo lo he dejado ahí Calvo Está mirando Está mirando Hola hola Toda la tribu Toda la tribu chicos Está mirando Toda la tribu Está mirando Chicos Chicos Se han mirando ¿Qué? ¿Os ha gustado nuestro ataque? ¿O qué? ¿A qué venís chicos? La guerra en fin ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Una cosa bastante potente Ahora lo descubrirás Una crappalice Pero eso que es Una batería ¿Eso qué es? Saca Saca la batería Saca la batería No os podéis comparar Con las nuestras Hay otra más grande Pero Sí Pues mira la nuestra Va a estar flipando Tenemos otra ahí Pero no vamos a ver Chicos cuidao Cuidao Ires corriendo Ires corriendo Ires corriendo Chicos Ires corriendo Ires corriendo Cuidao Hola 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 que guapo Esta era la barata eh Esta es la barata Pues Venga va Saca la cara Que tenemos otra aún más cara Vale Cuidao con lo que va a pasar Cuidao chicos Cuidao Hola a la puerta Cuidao 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 Madre mía Chicos chicos Esto es una locura Vale Hay que Hay que hacer algo 100% Aquí tenemos más petardos Vale Pero es que Estos petardos No nos rentan Porque es que ya no quedan O sea Hemos utilizado todos los petardos O sea Quedan aquí los pequeñitos Pero es que esto es una basura Esto no es suficiente Tenemos un petardito Para nuestro gran amigo Lo que se tiene un petardo Al venir No pasa nada Es nuestro amigo Es nuestro amigo A ver venga Tenemos una Tochísima eh A ver Enseña Enseña Ahora llevamos otra Entra Que entra Que entra Que entra Que entra Que entra Ahí creen Que entran todos Están entrando todos Se han aliado con el vecino Enseña Se han... Se han aliado Están invadiendo la casa del vecino Están ahí Están ahí Están ahí Se han aliado con el vecino Se han aliado con el vecino Franela Hay que pillarnos Por algo que Oh Está Calvo Se han aliado con el vecino Con nuestro vecino Con el vecino Sí O sea Es nuestro amigo Nuestro amigo Se hacía con otros, con nuestro enemigo No me lo puedo creer, entonces ¿qué hacemos ahora? Qué cerdo, ha sido traidor, chavales, dos contra uno, ¿eh? Dos contra uno, es que están todos ahí dentro Ojalá poder robar la casa del vecino Están todos los nenes ahí, qué grandes son los mejores Pero ahora cuando hacemos esto Ahí sí que se van a cagar Lo estoy cuidando como si fuera tu calva Más o menos esto, para que penséis Cuesta unos 280 300 euros, ¿eh, chicos? Sí, bro, ¿cuándo? Sí, si nos costó eso Qué auténtica barbaridad Hay un petardo picado Señor mayor, paramos guerra Paramos espectáculo, señor mayor Que saquen el coche tranquilamente y seguimos Obviamente esto, queremos hacerlo con el máximo respeto Y tanto el vecino de aquí, tanto esto Tanto nosotros, queremos respetar las normas, chicos Que es lo más divertido para cada vez Nosotros lo único que queremos es pasárnoslo bien Yo súper, súper bien Van, tirar cosas, tanto 1500 euros Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí Chicos, corre, ranudo a la guerra Chicos, chicos, corre Hola, 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 chicos Empiezo, empiezo, empiezo Empiezo la guerra ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Hala, qué bonito! ¡Qué bonito, chavales! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Chavales, chavales Ha llegado la hora Franny Saca esto, chicos Acompañarme Acompañarme, acompañarme Chavales, queda la última Es verdad ¿Qué? No lo queréis que dar Pero os alejáis Sí, sí, sí El padre es un 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 padre Yo creo que es pequeñita Mira Es muy pequeña Es muy pequeña Yo tiro un mini petardito Es más que eso Escribiros al canal Darle un pedazo de like Porque esto es una locura Chicos Tres, dos, uno Pequeñita ¡Corre! 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Muchísimos! Muchísimos, muchísimos, muchísimos pedazos Muchísimos guay ¡Alga guay! ¡Vamos a tener que ir! ¡La agarra más épica! ¡Absoluta! ¡Un video! ¡Súper guapo! ¡Súper, súper, súper guapo! Muchas gracias Porque nos falta al final Chavales La verdad no ha terminado Todo ha terminado bien Todo ha terminado bien ¡Máximo respeto a los chavales! ¡Máximo respeto a los chavales! ¡Bien jugó a los chavales! ¡Este! ¡Me ha caído! ¡Es los caques del barrio! ¡Siempre! Así que Nos pedimos con todo esto ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Máximo respeto a los chavales! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Dios y arte! ¡Y como siempre! ¡Miré el próximo! ¡Miré el próximo video!